Yo soy un pobre migrante, y vengo a esta tierra extraña, con mi pecho un estandarte, y la alegría de España, con mi guitarra y mi novia... ¿Qué pasa chavales? Picad a la puerta antes de entrar, cojines ya, hombre, maleducados. Estáis aquí, me pilláis, ejercitando mis poderosas, mis cuerdas vocales sexy, mi canto de ruiseñor, a la par, a la par, porque soy multitarea, que juego un juego hermoso, un juego preciosísimo, preciosísimo, hermosísimo, que se llama Contract Wars. Contract Wars, ya hice un vídeo hace mucho, enseñándonoslo, pero como decía muchas palabrotas, he decidido eliminar de mi canal todos los vídeos que eran muy gores, y hacer nuevos, porque se me va la olla, se me va la olla, y luego, pues mira, sacan leyes mordazas, y ya no puedo decir palabrotas, y yo, pues mira, ya me sabe mal que yo haya podido ofender a alguien, yo no voy a dejar de decir palabrotas en mi vida real, porque no me sale de la punta el nabo. Pero aquí en los vídeos intentaré calmar un poco. Olvidaos que he dicho nabo, bueno, nabo no es una palabrota, ¿no? Nabo es un vegetal, o no coméis vegetales vosotros. Así estáis luego, no tenéis ni vitaminas, ni nada, no valéis panas, sois unos escombros humanos que no tenéis fuerza ni ganas de vivir ninguna. Bueno, pues esto es el Contract Wars, voy a poner un momento las características, me parece que no tengo nada de sonido, porque yo lo bajo yo para jugar, así que voy a subir el sonido un poco, para que haya un poquito de movida, movida madrileña de fondo aquí, eh. Ey, esto por aquí, esto lo bajo, esto lo subo, me perdonáis que no me he preparado los vídeos antes, ¿vale? Yo es que soy así. No pasa nada, ¿eh? ¿Ves? Ya está, ya está. Ahora ya oiréis disparitos de fondo mientras yo juego. También vas a oír una especie de run run detrás. Esto es porque tengo un vecino cabrón que está taladrando. O sea, pero lleva taladrando meses, o sea, lleva taladrando años. Yo no sé que está taladrando, dicen que está levantando racholas, no sé cómo se levantan racholas con un taladro, yo no entiendo muy bien. Pero el chaval se ve que necesita, por lo que sea, usar un taladro. Y está run 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 run. Yo no le puedo decir nada porque lo hace de día, pero está run 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 run. Pero yo duerme de noche. Que si yo trabajo de noche y duermo de día, entonces yo estoy durmiendo y le está run 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 run. Pero yo no le puedo decir nada, pero está run 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 run. Y lleva meses ya run 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 run. Y yo es que le quiero matar. O sea, yo quiero acabar con su vida, con su felicidad, con todo. Pero esto no lo puedes ir ahora por la ley mordaza. Así que lo que quiero acabar es con sus sueños, con su ilusión, dijéramos. En realidad no quiero asesinarlo, ¿vale? Estad todos tranquilos porque yo lo que quiero es matarlo figuradamente. O sea, matarlo a besos, ¿vale? Yo quiero darle tanto amor que en su pecho ya no quepa nada, en su corazón y reviente. Reviente con amor también, con teletavis. Los teletavis empiezan a salir a borbotones desde su esfínter. Y por el agujero del culo le empiezan a salir osos amorosos a tu tiplén. Que se hagan disparado, o sea, que cague osos amorosos, ¿vale? Que muera de una diarrea de osos amorosos y amor. ¿Vale? Que mis besos ya se le... que llore besos. Que mis besos le caigan por las mejillas como lágrimas redondas. Que mira que no se pueden llorar lágrimas completamente redondas, porque tienen forma de pera. Pero yo creo que le caigan redondas. Redondas y llenas de amor. O sea, lágrimas rosas. Mira, fíjate, lágrimas rosas por la cara y osos amorosos por el culo. Y luego si quiere, que mientras le pasa eso, que siga taladrando. Si puede seguir taladrando en ese estado, yo no tengo problema. Ahí sí que yo lo apoyo. Si tú puedes cagar osos amorosos y mientras tanto seguir taladrando, run, 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 run. Ahí digo, ole tus cojones. Allá no me importa. Yo duermo y tú taladras ahí como un campeón. Venga, dale ahí bien al taladro. Yo te apoyo moralmente. O sea, mientras tú estás taladrando y tocándome los huevos bien, yo estaré... ¡Oe, oe, 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 oe! Venga, dale, dale, campeón. Dale, dale, campeón. Y los osos amorosos saliendo por tu culo. ¡Aaah! Yo, ale, ale, campeón. En fin, que... Me lío. Yo no... Me lío y me lío. Yo estaba diciendo que esto se llama Contra Wars, este juego. Y es muy bonito. Os traigo unos juegos con unos gráficos acojonantes. O sea, esto a mí me da miedo. Lo estoy viendo y estoy diciendo, joder, qué miedo. De buenos que son los gráficos. Y de la paliza que estoy pegando hoy aquí. Bueno, tengo... Soy misericordia, ¿eh? Que veáis que yo sí, con el amor, con el amor y lo políticamente correcto. Pero con lo políticamente correcto yo te... Te reviento, vaya. Te reviento con amor. O sea, legalmente, sin incitar al odio y a la violencia a ningún grupo étnico, yo te machaco. O sea, yo te cojo y pim, pam, pim, pam. Mira, pim, pam, pim, pam, pim. Estás muerto, ¿ves? Nos ponemos ahí duelo de metralletas a ver quién tiene más huevos. O más balas. Y tengo yo más balas. Porque las he comprado en el Carrefour. Que están muy baratas. En fin, que se llama Contract Wars. Y está muy bonito. Muy bonito. Tiene unos gráficos de consola. De consola... Nintendo 64, pero consola. Si no es que no, que son muy buenos. Y dependiendo lo puedes ajustar. Según tus posibilidades. Y tu tarjeta gráfica. Anda, te has muerto. Yo persiguiéndote y tú ahí muriéndote. Muy bonito. Y para que tenga mejores gráficos aún, ¿vale? Yo le he bajado un poco la calidad porque estoy grabando. Y si grabo y todo, se me ralentiza un poco. Si lo hago todo a la vez. ¡No me dispares! ¿Por qué me disparas? No me dispares. Guarro, asqueroso. Dúchate. Mira, ahora ya no está. Eso me da rabia. Porque yo quiero venganza. Eso es muy vengativo, ¿eh? A mí me toca mucho la moral. ¡Eh! ¡Hala! Una bomba. No escucho nada ahora. Me toca mucho las narices que me maten. Y luego poder revivir yo. Y no poder matar al que me ha matado. Bueno, matar. Di matar, di insultar. Bueno, insultar tampoco se puede. Di argumentar en un debate animado. ¡Cojones! De Papa Andreu. ¡Cojones! Me matan mucho. Este juego lo que pasa es muy guay. Muy realista. Muy chulo. Es el mejor shooter gratuito que hay para mí. Para mí. Pero, hombre. Como no te consigas unas buenas armas. Y unos buenos chalecos protectores. Y un de estos. No es paper win. No hay que pagar para ganar. Eso es así. Puedes hacer estragos grandes. O sea, unas matanzas hermosas. Sin pagar. Pero, hombre. Cuesta, ¿eh? Porque, fíjate. Yo tengo que vaciar un cargador en la cabeza. Y ellos a mí me pegan un disparo y ya está. Pues no puede ser. Claro. Es que yo tengo... Ellos van... Claro. Yo tengo balas de amor. Y ellos no. Ellos tienen balas de... De cobre. Y estaño. Que hacen más daño que el amor. La verdad. ¿Tú qué haces ahí? ¿Tú qué haces ahí? Pero bueno. ¿Pero cómo puede ser que me dé como un... Con un disparo de misil me matas. ¿Pero cómo puede ser eso? Desgraciado. Te cojo y te escamocho. ¡Eh! 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 Sal de ahí. ¡Eh! ¿Hola? ¿Ves? Qué rabia me da. ¿Ves lo que os digo? Uno me mata. Revivo. Y no me da tiempo a asesinarlo. Porque otro ya lo mata. Un listillo. De mi equipo. Pues déjame que cobre venganza. Ya que no cobro dinero. Algo tendré que cobrar, ¿no? Vamos a meter la casa esta. Que sea la casa de los malos. Vale. Ven aquí. Ven aquí. ¿Tú qué haces ahí? Ya te están... Acribillando a balazos. Te están dando una balaseada, güey. ¡Ay! ¡Oye, oye, oye, oye! ¿Dónde están los malos? Yo ya me he paseado por aquí y todo. No los veo. Luego aparecen así. ¡Cham! ¡Pum! Un disparo. Ya está. Tu mamón. Ven aquí. ¡Oye! Me mató a uno por fin. Llevaba tres meses sin matar a nadie en esta guerra. Bueno, pues yo os aconsejo. Ya que estoy, os doy un consejo. Porque yo soy así. ¡Oye! ¿Pero qué pasa con tu rollo, mamón? A mí no me mates, que soy muy rencoroso, tío. Yo esto me lo tomo muy mal, eh. Otra cosa que no me gusta. Mira del juego. Tan bueno que es. Pero vuelves a aparecer. Y no es que te... Tan realista que es. Pero dices, bueno, pero es un juego. Pero te matan y revives. Vale. Aunque sea realista. Vale. Pero hombre, pues ten un poco de consideración. Que te maten, pero que revivan en el mismo sitio. Porque fíjate, con lo lento que anda, porque no tiene opción de correr, este juego no puedes correr. Te matan y revives. Y vas a revivir al quinto, coño. O sea, tú te vas a otro planeta a revivir. ¿Tú qué haces ahí, escondido? Mamón. Pero no, hombre. Revivirme donde estaba. Que me ha costado tres años llegar andando a este pasico que llevo. Que la guerra se anda muy despacio en esta guerra, eh. Tú, asoma ahí la cabeza. Mamón. Hostia, es que no duro nada, nene. Bueno, pues como siempre digo. Los que son multiplayer online. Me podéis invitar. Eh, eh, eh. Ven aquí. Mamoncín. Joder. Podéis invitar a jugar si queréis. Y jugáis conmigo. No hay ningún problema. Yo si, si mi apretada agenda me lo permite. Pues fíjate. Yo tengo que trabajar en McDonald's. Luego tengo que cortarme la uña de los pies. Pues luego tengo que ver, eh. Vídeos porno. Bueno, porno. Pero, pero porno. Porno bueno. Porno. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, porno moderno. De ese que hace la nueva concejala esta de Barcelona. Que ha puesto la Ada Colao. Esa hace porno. Pero, hombre. Si porno lo hace un hombre. Es malo. Pero como lo hace ella. Es bueno. O sea, yo veo porno. Es bueno. O sea, que no me puede decir nada. Es legal. Se ve un porno que le gusta a la gente. Entonces es legal. Si algo no le gusta a alguien que tiene dinero. No es legal. Pero como yo hago lo que le gusta a las que tienen dinero. Es legal. Así que. Me corto la uña. A ver dónde estaba. Sí. Vengo de McDonald's. De trabajar. De trabajar. La puerta pidiendo. Yo no. McDonald's me dan trabajo a mí con la cara que yo llevo. Y. ¡Hala! Me cago en la madre que te parió. Me corto la uña. Veo. Porno de nuestra. Esta concejala. Me ando en la calle. Y luego ya. Si puedo. Si me queda tiempo. Porque tengo muchas uñas. Tengo 20. Si me habéis invitado. En caso afirmativo. Yo acepto y jugamos. ¿Eh? Es el proceso. Así que. Ya sabéis. No sé dónde estoy. Ando muy despacio. Me siguen pegando tiros por ahí. No me pegues tiros mamón. Que me cuesta mucho llegar aquí andando. No coño. Pero que me estoy cansando ya. Esta que guerra es. Venga. Que den por el ojete. ¿Cuánto queda aquí? De partida. ¿No lo pone? Ay. No pone cuánto. Ah. Ya se ha acabado. Mira. ¿En qué puesto he quedado? De los otros tías. No queda el último. Porque hay otro peor aún. Pero. Bueno. Es muy difícil. Pero es que es realista. Ciertas cosas. Este juego. Contra Wars. Jugad. O no. Lo que queráis. Hasta luego. No despido bien los vídeos. ¿Verdad? Dadme like. Y comentario. Y suscribiros. Yeah. Viva el rubios.